El otro día vi un boludo en YouTube Un día como hoy, hace un año, Joaco subió su primer video Pensar que todo comenzó bailando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que ya era mucho, demasiada emoción para acá, para esto, para el alma, el corazón, la puerta de la alma Bien, 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 bien Sí, creo que este es el comienzo más complicado que tuve que hacer en la vida Esto es HD, antes con la cámara parecía que tenía 2D o 3D, ahora mirá, son 5 veces También se me ven todas las imperfecciones, los defectos de mi vida ¿Vieron este fondo? Bueno, lo voy a cambiar Sí, ahora nos vamos a mudar a otro fondo Sí, decirle chao fondo, esta es la última vez que apareces, creo Así que, bueno, buenos momentos vividos Pero es hora de un cambio, así que vamos Bueno, ahora sí, esto es lo nuevo Obviamente faltan un par de detalles, pero acá vamos a grabar los nuevos videos No, mejor cierro la ventana porque definitivamente hay demasiado ruido En un día tan especial como hoy Sí, como hoy y como yo Basta, basta, pelotudo, basta, basta con eso, basta En un día tan especial como hoy No sabía qué ponerme, así que Me puse feliz Bueno, está bien que especial, pero calmate, calmate, por favor, calmate Resulta que hace un año empezó todo Sí, hace un año Todavía sigo sin creer que hace un año subí el primer video a YouTube Antes era como que me daba timidez ver la cámara O sea, veía que me estaban observando mucho y era como Sí, bueno, y ya podemos terminar el video, por favor Quiero terminar el video, por favor Y ahora no, es como que Hola cámara, hola ustedes Y hola, esto es un especial O sea, yo digo especial y me imagino, no sé Fuegos artificiales por todos lados y cosas así, pero Bueno, es lo que pude conseguir con este presupuesto El tema es que ya pasó un año, o sea, sí, no sé Explotó el reloj o no sé Y me di cuenta que nunca me presenté ante ustedes O sea, yo como persona Me llamo Joaquín, o sea, mi nombre en el documento dice Joaquín Pero si me dicen Joaquín es como que todo el tiempo Pienso que me están retando o están enojados Me dicen Joaco, o cuando están enojados, Joaquín Pero, pero la... Así que, por favor, díganme Joaco Y en lo posible díganme Joaco con Q Eh, ¿así es la Q? No sé qué estoy haciendo, bueno Es una Q en mi mente Tengo 19 años, sí, aunque parezca de 38 Tengo 19 Wow, ya tengo 19 años La madre del amor hermoso de las montañas verdes Praderas, unicornios, azules, verdes, de nuevo ¿En qué momento? Ya casi tengo dos décadas 20 años, o sea... Cuatro de las dos décadas Tu figura ya no es la de los 15 Pero el tiempo no sabe marchitar Ese toque sensual Y esa fuerza volcánica de tu pizar Cantando Arjón en el especial Bien Al final, lo que importa no son los años de vida Sino la vida de los años ¿No? Mientras más grande, más viejo y más... Bueno, cada quien se miente como quiere, ¿no? Soy un intento de youtuber Porque yo creo que todavía me faltan, no sé Muchos cursos y estudiar Muchos sobre este tema Para lograr decir un día Che, soy youtuber, acá tengo el título de youtuber, ¿eh? ¿Eh? ¿Me querés contratar? Curriculum vitae, youtuber Contratado, fábrica nuclear de cajas Fábrica nuclear de cajas O sea, cajas con tentáculos que corren Cada vez me sorprende más esta creatividad Este crecimiento mental Bien, bien, bien Para mí, para ser youtuber Creo que me faltan más días Más meses Más décadas ¿Décadas? Más décadas ¡No! Cuatro de las nueve décadas No intentes regresar a los 30 Sí, acá tengo la letra de... De la canción de Arjona Ahí para los que vean en Pocate Ah, estoy grabando con guión Porque ya esto es profesionalismo puro Creo que ya me presenté Mi nombre, mis años ¿Qué soy o qué intento ser? Ah, mi sueño Sí, bueno Mi sueño, definitivamente Mi sueño es ser feliz Ah, hoy Juaco El niño que sueña ser feliz Bueno, no tan así, obvio No tan así de soñar Y no Para falta hablar de esto Del canal De la cosa esta que está acá abajo O arriba O donde sea Algo que me preguntan todos O bueno, no todos Pero alguna persona O nadie ¿Por qué se llama así? O sea, ¿por qué no le puse directamente Juaco Puto Juaco Y nada más En el momento que me creé el canal No sabía qué nombre ponerle O sea, cuando ya me decidí todo No sabía qué nombre ponerle Y fue muy graciosa la historia De por qué el nombre A mí me daba cosa poner Juaco Es como que sentía que estaba vacío Estuve casi una semana pensando Qué nombre puedo ponerle a mi canal Para que no quede tan Juaco Y tan indefenso y triste Y digamos que yo en ese momento Subía videos a Instagram Sí, Instagram Si quieren pueden seguir Bueno, basta, basta Seguir contando, seguir contando Bueno Resulta que un día Bueno, fue el cumpleaños De mi primo Tinchy Weeks Quiso hacer una joda en una casa Y salió todo remal Hicieron mierda a la casa La cosa es que nos fuimos en Bondi De nuevo al centro de la ciudad Y cuando estábamos en el Bondi Éramos 30 en un Bondi A las 3 de la mañana Era un, no sé Un transporte escolar Todo así Los niños salían La gente estaba muy enloquecida O sea, hace tanta gente Como que todos eran como monos En cautiverio Y el chofer se hartó El chofer se desvió del camino Para ir a una comisaría Bajó el chofer Y le dijo a los canas Que suban De que hay gente descontrolada Y que los baje a todos Yo estaba sentado al último Con otros 4 amigos Eso es lo que suben los policías No me acuerdo si eran 2 o 3 Suben y empiezan a hacer bajar todos Crónica 43 Los policías entraron al colectivo Y están empezando a meter en cana a todos Ha sido hunda Yo ya no entiendo Suerte hermano Cuídense mucho Nos vamos todos Cuídense todos hermano O sea, yo diciendo Hola Crónicas Y bueno Ahí dije Crónicas 443 Crónicas de Juaco Y dije Claro Crónicas Juaco Crónicas de Juaco Y quedó Si sos nuevo en el canal Que no creo Ojalá que no Ojalá que Ah no, pero ojalá que también sí Pero ojalá No importa Si sos nuevo en el canal O si estás en el canal Y decís Che pará Aquí estoy suscrito O a qué pelotudo estoy viendo Yo veo a Juaco Porque me gusta reírme de él Y de su pelo Y de cómo habla Y se expresa Y se mueve Yo antes Cuando empecé a subir videos No me animaba a mostrarme así O sea, tan así Extremamente como soy Y creo que ustedes Me dieron ese ánimo De decir Dale, dale, dale Y como que me animaron A seguir haciendo videos Y meterle más Juaco En los videos Bueno Lo importante de todo esto Es la foto ¿Qué es una foto? Empezaremos por lo básico La foto No es cualquier cosa Creo que es lo más importante De todo esto Antes yo tenía miedo De mostrarme así Y que no sé Me persigo una muchedumbe furiosa Con antorchas y pinchos Y me persigan Para quemarme en una plaza En la plaza O algo así Mientras me exorcizan Y me tiran Me tenés que sentir caracterizado Representado por lo que usas Yo, como buen soñador de vida Elegí un pijama Eh, sí Elegí un pijama Creo que me caracteriza, ¿no? Soñador, pijama Eh, quería contarles De que si algún día Llevo a 10.000 suscriptores O sea, 10.000 10.000 K K Eh, K, no Paco es kirchnerista Vamos a quemarlo Ah, no, pero no lo dije K Viva Néstor Eh, quería contarles Que si llego a 10.000 O sea, de acá al 2018 2019 Sí, la voy a hacer realidad A una juntada con todos ustedes O los que sean de salta O ya veré Pero tengo pensado hacerlo Ajá, vivos Antes que nada Ya terminándolo Eh, me gustaría de que Si este video te gustó O te gustó algún otro video anterior O el video que viene Que es lo más probable Me animaría a ofrecerles Que lo compartan Eh, lo compartan, no sé En su Facebook En su Twitter En su Fotologo En su Tumblrun En su Instagram En donde sea Que lo compartan Eh, si alguna vez Le gustó un video O le gustó este en sí Que me ayuden a festejarlo así Compartiéndolo Eh, no sé No sé, es como que Es siento que estoy en un cumpleaños más O sea, en mi segundo cumpleaños Y no solo mío Sino también de ustedes Porque Bueno, nada Terminando este video No lo puedo terminar justamente Sin darle las gracias a ustedes Se hayan unido acá Hace un año O hace un día Gracias Este video yo creo que no No tendría sentido sin Sin ustedes Más que nada de ustedes Gracias por el aguante Y Y nos vemos hasta la próxima Y feliz año Porque este año también es de ustedes Gracias y chau ¿Vos los tirás y los tirás al piso? Tirar así, tirar los pingo O sea, se los tirás y los tirás acá en el piso ¿Está bien? ¿Me va a quedar con el impulso Tirarlos para allá? No sé, donde quieras Donde quieras tirarlos Tira en la cara Creo que lo veas el piso ¿Qué idea era la cara? No sé, agarra Pone la mano A ver, tapado ¿Este es el posta? Este es el posta Por favor, dale A una A las dos Y a las tres Acción A la A la A A A A Gracias.